Yo no tengo paciencia. Soy impaciente total. Hago esto porque me gusta. Este oficio se acaba. Hoy no hay quien repare, no hay reparaciones ya. Hay que mirar por qué se rompió esa pieza y ahora cómo vamos a arreglarla. Ese es el motivo. Y hoy ya no quedan mecánicos. Lo que hace falta es delicadeza. Tener pasión y mucha delicadeza. Yo cada pieza que hago la acaricio como si fuera un bebé. Estas piezas son pequeñitas. Pero no es paciencia, es pasión. Pasión por la mecánica. Esa es mi idea de pensar, no sé. Enciéndase. Lo que hace falta es que hay un montón de horas. Aquí hay más de 15.000 horas de trabajo. Yo creo que esta es una colección de motores que pienso que puede ser única en el mundo. Estoy hablando de motores artesanales. Estoy hablando de motores artesanales. Es una variedad de motores que pienso que no la hay. Los ingenieros no saben, no tienen palabras. No tienen palabras. Imposible. He construido 11 motores. Este es el último. Este tiene 660 piezas. Estos son motores marinos. Este valdría también para una avioneta, para un Fórmula 1. Que con 16 cilindros sacarías mucha potencia. Este que es una sala de máquinas de un barco. Es un equipamiento de una sala de máquinas de un barco. Este lleva dos árboles de levas, uno por cada lado. Bueno, pues este es el V12. Yo creo que es el más pequeño del mundo, efectivamente. Sí, porque ese, yo como no tengo internet, no sé navegar por ahí. Pero, según parece, no sale otro. Me llevó 1.220 horas. Los hice pensando en los colegios, en los institutos. ¿Entiendes? Yo jamás pensé que ibas a venir vosotros aquí o que diera vuelta al mundo este motor. Jamás lo pensé. No tienes una moneda ahí de dos céntimos. Ponemos la moneda de canto aquí. Mira la moneda de canto. O sea que no hay vibraciones. La vida de los motores, de toda la maquinaria, es las vibraciones. Ir a Gran Sol, como fui yo cinco años, allí con temporales en invierno. Hay que estar trabajando a la capa, no puedes trabajar. Estar capeando allí con los temporales. Eso es un poco duro, sí. Muy duro. Y casualmente siempre navegué en barcos donde no quería ir nadie. Eran barcos viejos. Pero a mí me gustaba trabajar. Sí. Lo tuvimos una vez que salimos de Coruña con el puerto cerrado. Por el mal tiempo estaban los mercantes todos allí. Y el capitán ya había cerrado, no se podían salir los barcos. Nosotros salimos a las dos de la mañana. Y fuimos capeando hasta Gran Sol una semana. A toda la mínima. Pum, 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 pum. Ya nos daban por perdidos. Sí. Sí. La telefonía estaba mal. Estaba averillada. Y nos daban por perdidos. Pero ahí anduve cinco años. Fue duro. Fue duro. Sí. Ahí fue duro. Para hacer los motores primero tengo que hacer un plano. Hacer un diseño. Lo diseño. Lo hago el plano. Lo primero que hago ya es el cigüeñal y el bloque. Y a partir de ahí es como un castillo de naipes que vas haciendo ya los cilindros, las culatas, vas subiendo para arriba hasta rematar. Y todo tiene que ir encajado en el bloque. Haces la primera pieza y ya quieres verlo en marcha. Ese es el problema. Y todo empiezas a hacer, a hacer, a hacer. Y en cuanto no terminas, pum, 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 hasta que lo ves, pum, va, en marcha. Y la satisfacción que llevas es enorme. Este árbol de levas te lleva un montón de horas. En el torno te lleva cuatro o cinco horas, pero que sacas en el torno. Arillos. Y después tienes que buscar el orden de trabajo del motor. Hacer el calaje y marcar las levas y vas haciendo todo eso a base de lima. Lima, lima, lima. Y eso te lleva 30 horas. No hay quien repare, no hay reparaciones ya. Hoy todo quieres hacer una pieza y no hay quien la haga ya. Como viene hecha de fábrica, pues ya la montas así. Los mecánicos pasan a ser montadores. Entonces, carecen ya de inventiva para inventar, reparar una pieza o buscarle un remedio a esa pieza. Entonces, hoy viene de fábrica, la cambias y ya está. Pero no saben por qué se rompió. Para mí, un motor, ¿qué te diría? Pues es como un hijo más. Si es como un hijo más, creo que sí. Aquí empecé a trabajar a los 16 años. Este fue un taller, fue la cuna de los mecánicos. El 90% de mis sueños todavía son que estoy en el barco de trabajo. Éramos todos chavales. Todos éramos chavales de entre 13 y 20 años. Proyectos tengo muchos. Muchos, pero ya tengo 72 años y mi ilusión ahora sería hacer una sala de máquinas de un transatlántico. Hacer cuatro motores acoplados a dos reductoras con dos élites de paso variable. Pero ya es demasiado tarde. El 90% de mis sueños de la cabeza entre 14 y 20 años. El 91% de suerte es un problema.